1 de julio, estrena en esta plataforma un programa con mensaje y contenido para la familia. Bueno, pilla la empalada que me encontré allá en el tacho. Además de eso, ¿para qué lo crees? Yo soy estudiado. Yo no soy un ignorante. ¿Tú ves esta barba? Esta barba, mira, no es teña, papá. Es natural. Es los años de experiencia. Tú vas a decir, bueno, ¿y qué haces aquí? Está bien, la vida me ha golpeado, me he equivocado, he fallado. Familia es familia. Desde el 1 de julio, aquí en EloyPincai.com. Patrocinan AMS, lo mejor en luces LED, estudios financieros R3, impresoras Ecotank y Punto Color.